Acuérdate que no necesariamente lo que decimos aquí es real. ¿A qué me refiero con real? Son videos virales. Unos son fake, otros son montados. Hay que recordar que mucha gente sí vive de las reproducciones, del internet, etc. Y son capaces de inventar hasta historias. Así es. Lo cierto es que esas historias se vuelven virales. Y al hacerse virales, pues las tenemos que mencionar aquí nosotros. Divertidas, divertidas. Pero son muy divertidas, claro. Vamos a empezar con esto, ¿qué te parece? Venga, papi, venga. Vamos a empezar con esto, esto que te va a gustar. Esto pasó en el fútbol, en el fútbol mexicano de la primera edición. Él es un comediante que es ciego. Es un, se llama, le dicen el ojitos. ¿El ojitos? Y el vato se va al partido del Chivas contra Cruz Azul. Y el güey lleva letreros. ¿A qué hora se empieza el concierto? ¿Qué piensa? Por el pasado concierto que no fue el partido ahí. Y luego. Ya sácalo, profe. No lo he visto en todo el partido, güey. Es ciego, güey. Es un ciego. Es un ciego. Él mismo dice, hay que estar ciego para no ver esa falta. No. No quiero var, quiero ver. No quiero var, quiero ver. Hazme el favor, güey. Hay uno que tienes que verlo. No, vay. Está perrísimo porque lo es, ¿no? Es la historia de un güey que todos los días pasa por enfrente de su casa, ¿no? Ajá. En la moto, ¿no? En la moto. Ya sabes que las motas son súper enfadosas. Sí, claro. Y a la gente, a la gente, este, a la gente lo separa cuanto más a los perros, güey. Que tienen un oído muy sensible. Pues ándale, este güey, todos los días pasa y a los perros los tiene Lázaro. Se ve que varios perros cuando pasa por ahí se aceleran. Hay mucho perro en la calle y también me llama la atención. Pero hay uno en especial, ¿no? Este, está perro. Escucha esto, a ver si tiene audio. ¿Sí? Viene el vato por la calle. ¡Madre, güey! El perro está en el techo de una de las casas, güey. Está en el techo, literal. O sea, ya ves que hay casas, sobre todo en la Ciudad de México. Ya no les ponen, ya en las casas ya no tienen patio enfrente. Estilo California, como las hay acá en California. Ajá. Ajá, entonces los perros, ¿dónde los ponen? En los patios traseros o en los techos. Esta casa, esta cacha, esta casa, se ve. A ver, güey. Claramente, güey. Viene el motociclista, güey. El perro acá está arriba y va. ¡Madre, desde arriba, güey! Le brinca desde arriba, güey. Desde la tercera cuerda, güey, le brinca. El perro va de nuevo, güey. Le brinca al motociclista cuando va pasando. Y el perro, a toda madre, se vengó el perro. La narración que le pusieron. Sí, güey. Imagínate ser el motociclista. ¿Qué pido, güey? ¡Facas! ¿Qué pido? Madre, o sea, el pato no lo vio desde la tercera cuerda. Yo me imagino a este güey llegando a la oficina o a su casa. No vas a creer lo que pasó. No vas a creer lo que pasó. Un perro me cayó del cielo. El perro aguayo de la tercera. Felice, tienes todo moriteado. ¿Qué te pasó? Me atacó el perro aguayo. La tercera cuerda. Tengo que verlo de nuevo. Tengo que verlo de nuevo. Tengo que verlo de nuevo. El perro misterio. Le das play, le das play otra vez. Venga, ok. Ahí viene el mato. Viene su moto. Y ahí va el perro. ¡Madre, su cara! Oye. ¿Qué es la madre? Stinky Chris, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó en Argentina? Un vato, güey. A estas horas. ¿Qué estás haciendo estas horas, güey? Bueno, pues lleno a la chamba, ¿no? En este caso no fue a estas horas. Fue a las 10 de la mañana con 21 minutos, dice aquí, ¿no? Ah, no, 13 con 37. Fue el 21 de octubre del 2023. Bueno, una a la tarde. Como sea, este vato va... Sale un compa en el video que va corriendo. Se hace público. Va corriendo. Por acá se va a ver un video. Mira, la gente no lo está viendo, pero lo va a poder ver. Déjenme, se me escribo. Va corriendo un vato normal, bien vestido, sport, sin ser algo muy deportivo. Tenis, pantalón, pantalón pants, pero también camisa y todo el rollo. Y va corriendo con su mochila en la espalda, güey. Cuando de repente, güey, lo empieza a seguir un carnicero, güey, un cargador, un abarrotero, un güey que iba pasando. Como siete, güey. Como siete, güey. Y lo empiezan a corretear, güey. Lo alcanzan. ¿Quién se robó? Lo alcanzan. Le pegan su madriza de colores, güey. ¿Todavía? Sí, le pegan su madriza, güey. ¿Por qué se robó? Llega la policía y les dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó, güey? Nada de estos hijos de su... Me empezaron a pegar, güey. ¿Por qué le estás pegando? Es que se robó algo. ¿Quién dijo? ¿Cuál me robé, güey? Entonces, ¿por qué vienes corriendo? Porque voy tarde para la chamba, güey. O sea, le dieron sus madrazos, güey. Le dieron sus madrazos porque iba corriendo, güey, con su mochila en la espalda. Pero porque iba tarde al trabajo. Pero por donde pasó, que es casi como la zona centro, güey, se me figura. Aquí casi cuenta como... Ándale, sí se nos rebró como a la Rebo, ¿no? Sí, como a la Rebo, sí. Empezaron a salir de todos los negocios a madriarlo porque iba corriendo, güey. Que no manches, güey. Yo iba tarde, güey. Ya voy a llegar más tarde todavía, güey. Y además madreado. La monja. ¿Usted conoció? Se hizo viral un video de la monja en Atracciones García. ¿Quién es la monja? Es un vato caracterizado como la monja. Hay un juego que se llama... Es el rotor este. Donde van sentados y va girando. Es como un tambo que gira. Y van sentados todos. Y empieza a hacer este... Empieza a tomar desniveles. A inclinarse. Y a brincar, inclusive. Pega brinquillos y todo el rollo. Bueno, se hace famoso. De todos modos, el video se lo voy a poner ahí. Sale la monja. La monja del... Como la película. Como la película caracterizada. Y la monja hace peripecias allá adentro. Empieza a bailar. Mientras todo está girando. Ella está al centro. Y está bailando. Entonces está muy curada. ¿Por qué? Porque mientras todo gira... Ajá. Ella no. Ella no. Y pareciera que está levitando. Y está... Y hasta bailando y todo el asunto, ¿no? Y sí se mira curada. La verdad es que se mira suave. Ok. Le salió en Corea competencia a esta monja mexicana, güey. Ah, caray. Sí, güey. ¿Cómo crees? Sí, güey. Sí, sí, sí. Le salió competencia. Ahí te va, Sofí. Es un coreano. Es el morro que atiende... El morro que atiende el juego. La atracción. Este... Se mete. En Corea. Se mete y en pie... Y todos los morros adentro... No, échate. Chécate esto, Sofí. Y el morro lo que hace es... No baila como la monja, pero... ¡Ah! Pega brincos, güey. ¡Qué guión! A pesar de que va girando y cae dentro. Corre el riesgo de salirse del bote. Ey. Pero está muy bueno. Escuchen el grito, sí. O caerle encima a alguien. Ahí está el morro. Es empleado. Trae su chaleco. Y de repente agarra y pega el brinco. Y... ¡Madre es, güey! Cae dentro, güey. Es curado, güey. Desafiando las leyes de la física. ¿No? Está muy curada, está muy curada. Súbele. Llevo... Un perro. Dos perros. ¿Vale? Acaba de empezar a llover. Y tengo hasta dos pedazos de vacas... En medio del camino. Que no sé si me van a embestir o que... Este... ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿O qué p*** hago? Y es que se le quedan viendo, ¿no? Dios, qué miedo. Chicas, tengo yo más miedo que vosotras. No sé cómo pasar por aquí. Encima me estoy mojando, me está lloviendo. Madre mía, estoy c***a. Pero es que miedo. Esta está temblando. El perrito. Y el otro está escondido detrás mío. Y es que les voy a contar. Es una vereda. Haz de cuenta que es un camino. Es un camino vecinal. Este, donde la señora tiene que pasar. Salió a pasear con sus perritos. No puede echarse para atrás porque es de donde viene. Es decir, regresar. Lo que necesita es regresar a su casa. Es pasar por ahí. Y hay dos sendas vacas. Sí, y los perritos también transmiten el miedo. Y los dos están atrás de la señora. O sea, los dos. Si uno de ellos viera ladrado, las vacas se abren. Les tienen miedo. Así de fácil. Nada más. Estoy de acuerdo con ti. La historia de Annabelle. Esta está en Almedo. La historia de Annabelle. Annabelle es la mona, la muñeca de trapo que hace muchos años causó muchas broncas. Sí, correcto. Que estaba poseída por el demonio. Que por más que le hacían este, que le hacían rituales, nada. Los Warren era una pareja que estaban bien estudiados teológicamente hablando. Sabían manejar, sabían hacer exorcismos. Tenían bastante experiencia. Nunca tuvieron miedo. De hecho, fueron los que domesticaron este demonio. Creo que eran demonólogos. Algo así. O sea, es gente súper preparada. Así a nivel iglesia alta. Ándale. No. Sacerdotes habían intentado sacarle el chamuco y nada. Y estos señores son católicos. Pertenecen a la religión. Pertenecieron. Porque creo que ya fallecieron. No me hagas caso. No quiero malinformar. El punto es que dejaron instrucciones. Yo no sé si ya murieron o no. O son las instrucciones que dejaron para que no se repitieran. La pusieron a esta muñeca que está grandecita. En una, en una sentada, en una casita. Protegida con, 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 con sellos. Así es. Con sellos. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya fallecieron. Ya fallecieron. Protegida con sellos. Con sellos espirituales. Con sellos religiosos. Este. A manera de candados. Para que la muñeca no pudiera salirse. Uno. Así es. Dos. No pudiera salir sus maldiciones. Ni se los trabajos. ¿Sí? Tres. Aunque sea psicológicamente. Pues darle la certeza a la gente. De que esa muñeca ya no hacía daño. Esa es. Punto. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Ah, y la pusieron en el museo. Estaba en el museo de los Warren. El que ellos tienen en Connecticut. Es museo del ocultismo. Del ocultismo. Pues, ¿qué crees que hicieron, güey? ¿Qué? Sí. Las instrucciones fue, nunca quiten los sellos. No. Nunca la cambien de lugar. Fue la instrucción. Y este fin de semana, Annabelle se llama la muñeca, fue cambiada de nicho. Los Warren dijeron que por nada del mundo podían abrir, tocar y mover a la muñeca de su nicho original. ¿Qué los motivó a hacerlo? ¿Qué? No sé. Me parece que le iban a dar mantenimiento a la cabina en la que estaba. Y por eso solamente temporalmente le iban a mover de caja. Pero, por algo dijeron que no la movieran para nada. Pues, ahí te va el video. ¿Qué creen? ¿Hay video? Hay video. Ah, venga. Aquí está, mira. Como sacan a la muñeca Annabelle. Le quitan los sellos. Esta es la muñeca original de Moniaca. La ponen en otro lugar. Es que es similar, ¿no? Que es similar. La cierran. Bendice rápido, mi compa. Se persignan, se persignan y todo el rollo. Traen rosarios, traen la Biblia. Este... Y al parecer son personas muy preparadas también del Instituto Warren. Ajá. Pero la bronca es... O sea, que se avecina, güey. Ahí están preparando, mira. Ahí están haciéndole... Bendiciendo. Se están bendiciendo las manos. Este, agua bendita. Fíjate, ¿no? ¿Qué grado? No. Está el video completo. No, 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 no. Sí está de dar miedo, güey. Sigue ganando para mí el perro de la... El perro luchador. El perro rey misterio, ¿eh? El perro rey misterio sigue... Sigue siendo mi favorito. Regresamos aquí al Show del Fonny. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!